Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo blog de notas. Bienvenidos también a este mes de febrero, que la verdad ya tiene a la Universidad Nacional de Mar del Plata trabajando a pleno, brindando fundamentalmente servicios, propuestas, propuestas educativas. ¿Ya elegiste tu carrera? ¿Sabés que vas a estudiar? ¿Tenés alguna duda? www.mdp.edu.ar Allí tenés toda la oferta académica de la Universidad Nacional de Mar del Plata y no te olvides que hay nuevas carreras, por eso te estamos esperando siempre, todo el año para comenzar a estudiar en la Universidad Pública. Durante enero, con cada uno de los programas, le fuimos contando mucho de lo que se llevaba a cabo y también un resumen del 2017. En febrero también vamos a compartir algunos hechos salientes del año pasado, pero también estamos con lo que ocurre ahora, porque la Universidad de Verano está comenzando a pleno. Te podés anotar cultura.mdp.edu.ar El laboratorio de idiomas tiene los cursos cortos de inicio del año, son excelentes de conversación en los idiomas tradicionales, también vamos mirando ruso, chino, o sea, hay muchas opciones en la universidad. Contarte que durante el mes de enero, más de 40 estudiantes de los Estados Unidos de Norteamérica nos eligieron para estudiar español, para aprender español aquí en Mar del Plata. Y mientras la universidad descansó en el mes de enero, todo el área de obras estuvo haciendo un relevamiento en el complejo universitario Manuel Belgrano, además de toda la tarea del rector y los secretarios, cada uno de los secretarios. Y enero fue muy intenso también, porque finalmente con algunas demoras, las demoras se producen a nivel nacional en el Congreso con el debate por el presupuesto, se termina aprobando y en el mes de enero se debatió el presupuesto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, aquí en el Consejo Superior. Finalmente fue aprobado. Tiene varias características salientes. Vamos a conocer a partir de este informe cómo será, cuál es el perfil del nuevo presupuesto de la Universidad Nacional de Mar del Plata para este año 2018. En este tramo así fundacional me parece que va a ser muy sano para toda la universidad el poder definir estratégicamente por estos próximos cuatro años los temas de la universidad. Respecto a Ingeniería, bueno, los grandes desafíos es el traslado, digamos, la obra del nuevo aulario, terminar con el traslado del Instituto de Materiales y fundamentalmente estamos muy abocados en la modificación y los cambios de los planes de estudio. Se está rediendo en nuestro país los nuevos estándares de la enseñanza de las carreras de Ingeniería, de las carreras tecnológicas. La universidad ha crecido mucho y en algunos casos las distribuciones, digamos, guardan una relación quizás histórica, en lo cual, sí, por supuesto, hemos quedado en tratar de rever los nuevos indicadores con los cuales uno puede distribuir este presupuesto. Pero en reglas generales siempre esta universidad ha trabajado en el marco de poder satisfacer las demandas de todas las unidades académicas. A mí me parece que es fundamental llegar a esta altura del año con un presupuesto aprobado, que no deja de ser una apuesta a nuestros deseos y aquello que podemos lograr con lo que hay, porque obviamente siempre todas las unidades académicas tenemos más necesidades que cubrir. Pero bueno, lo importante es tener un armado para el año que viene. Bueno, nosotros en particular Derecho afronta su primera evaluación de Coneau, de la carrera de Abogacía, que es, diría, el desafío del año que viene. Me parece que es importante la acreditación, que está bueno que nos miremos y veamos nuestro resultado, que espero, descuento, sea satisfactorio. Por supuesto que nunca el presupuesto que se nos asigna satisface completamente las necesidades, y máximo en una universidad como la de Mar del Plata, que tiene unas importantes carencias en infraestructura, que eso requiere importantes montos para poder modificarlo. Pero bueno, pese a ello, como todos los años, nosotros distribuimos lo que el Congreso de la Nación nos asigna. La universidad hace mucho hincapié en todo lo que es una política para tratar de garantizar la inclusión de los estudiantes que ingresan a nuestra casa de estudio, para compensar la brecha socioeconómica que siempre existe, más allá de que estamos en una universidad pública y gratuita. También, por supuesto, hemos jerarquizado, como siempre, las actividades de extensión. Todo el mundo sabe que el componente salarios en el presupuesto de la universidad, bueno, tiene un peso determinante. Vamos a tratar de exprimir el presupuesto hasta la última gota, haber de conseguir recursos adicionales en todos los campos posibles, porque tenemos, bueno, muchas ideas, muchas iniciativas y vamos a trabajar en pos de ello. A partir entonces de esta sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad, la Universidad Nacional de Mar del Plata cuenta con un presupuesto. 2.005.590.000 pesos, 1.975 millones de pesos garantizados en el presupuesto general, en todo lo que tiene que ver con sueldos y funcionamiento, 25 millones de pesos para obras, más de 5 millones de pesos para financiar el segundo año de la carrera de medicina y fondos que quedaron del 2017 para seguir haciendo obras en la universidad por más de 35 millones de pesos. Seguramente en los próximos bloques de notas te vamos a contar mucho más del presupuesto universitario que tiene en relación al año pasado un aumento de un poco más del 26%. El programa universitario de adultos mayores va consolidando año tras año diversas propuestas, a partir de los cursos, pero fundamentalmente con las tareas de extensión, la salida a la comunidad. Uno de los talleres, Mujeres en la Historia, Historias de Mujeres, fue profundizando el conocimiento de algunas grandes mujeres latinoamericanas desde la política y desde las letras. Algunos recordarán que años atrás, en el centro de Mar del Plata, había un monumento que homenajeaba a algunas de las mujeres más destacadas en las letras latinoamericanas y que lamentablemente fue vandalizado, destruido. Docentes del PUAM, estudiantes del PUAM, tomaron el desafío de volver a contar con un monumento de estas características y lo van logrando poco a poco. Primero instalando el tema y además llevando a cabo un concurso para tener la maqueta de lo que será este monumento de homenaje a las mujeres latinoamericanas. Yo soy docente del Programa Universitario de Adultos Mayores. Coordino un taller que se llama Mujeres en la Historia, Historia de Mujeres, que trata de visibilizar a aquellas mujeres que no figuran en la historia oficial o la que conocemos. En el año 2006 comenzó a funcionar este taller. En el año 2010 nos enteramos del deterioro sufrido por unos monumentos dedicados a tres escritoras latinoamericanas que estaban en la Plaza San Martín. Eso nos motivó a hacer una serie de actividades y nos sugirieron hacer un monumento, pero un monumento más abarcativo que tomara a todas las escritoras latinoamericanas. Y se eligió esta maqueta que va a formar parte de la integración con la biblioteca Nicolás Avellaneda en la Plaza Tomás Espora. Nosotros nos vinculamos con el proceso a partir de una propuesta que surgió en la escuela y fue todo un desafío para nosotros, casi como un problema, porque había que unir la abstracción de la poética con la abstracción de una escultura, con la plástica visual. Entonces ahí entró el desafío y a través de la abstracción nosotros encontramos que podíamos hacer diferentes tipos de formas abstrayendo las letras, más que nada, para encontrar un dinamismo y un lenguaje que pueda ir a cuerda a la consigna. Y la idea era esto también de, primero, conservar parte de la plaza, que era una de las propuestas del proyecto, porque es un cantero que en su momento tenía unas esculturas que fueron destruidas. Entonces lo que se nos propone es poner en valor ese espacio a partir de realizar este monumento en homenaje a las escritoras latinoamericanas. Y bueno, es empezar un poco, partir de las formas que nos daba el lugar, los canteros, que tienen una forma bastante pregnante. Y después empezar a crear en el espacio y una vez que fue elegida la opción también hacer algunas modificaciones teniendo en cuenta que eso va a ser un espacio público y que se va a circular en él y tener en cuenta algunas cuestiones de construcción y de seguridad. Es contador público nacional, licenciado en administración. Santiago Fernández tiene el desafío de llevar adelante el área de administración financiera de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Santiago, bienvenido a Blog de Notas. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por tu invitación. Santiago, arranquemos por lo que significa la renovación de la confianza, el desafío de seguir, porque estuviste en la gestión de Francisco Morea y ahora en la de Alfredo Laceretti. ¿Cómo fue eso? Contanos un poco si lo esperabas y surgió como una sorpresa. ¿Tiene que ver con esa continuidad de gestiones de Morea Laceretti? Sí, hay un poco de ambas cosas. Yo con Alfredo hemos tenido ya actividades laborales anteriores, también dentro de la universidad, y no solamente con Morea, sino que en la gestión de Medina él era el secretario de Administración Financiera y yo era su subsecretario. Esa situación se mantuvo la primera parte del interinato de Morea como rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Luego yo me alejé unos años, que fui a desempeñarme al municipio de General Pueyrredón, y volví para el final de la gestión de Morea. Indudablemente, Alfredo es parte de este grupo plural que integramos varios componentes de la universidad. Además es un colega. Es un colega, es un compañero de cátedra y es un amigo, además. Así que, bueno, ha depositado nuevamente la confianza en mí para llevar este rol de la gestión de la finanza de la universidad. Él lo conoce muy bien también, porque ha pasado también por esa cartera, con lo cual entiendo que vamos a tener por lo menos un mismo idioma de diálogo y una posibilidad de concretar objetivos rápidamente que ambos sabemos que nos estamos debiendo de gestiones anteriores. Y hablando de gestiones anteriores, la gestión Morea, sin ninguna duda, lo hemos comentado muchas veces acá, por tres o cuatro grandecitos va a quedar en la historia, pero eso generó también la necesidad de contar con los fondos suficientes para implementar algunas de las medidas, sea Medicina, Intema, Colonia 248, Centros de Extensión Universitaria. Un breve resumen de cómo fue ese trabajo, por lo menos en la parte final, esto de conseguir los fondos y administrar los fondos. Bien, bueno, yo como bien mencionás me incorporé en la parte final, en los últimos tres años de la gestión de Morea. Cada uno de estos hitos que vos marcás han tenido un gran desafío de gestionar primero los proyectos, sin proyectos es muy raro que alguien te financie algo, o sea que primero hubo un desarrollo que ya es por parte de las áreas ejecutoras, estamos dentro de una de ellas también, porque este canal y esta radio y todos los medios audiovisuales que maneja la universidad han sido proyectos que se han presentado oportunamente, que han sido aprobados y luego viene por ahí quizás más mi tarea que es la de gestionar que esos fondos lleguen y rendirlos en tiempo y forma para que al año siguiente vuelvan a ingresar y nos permitan tener continuidad en estas acciones. Aprovechamos para decir gracias entonces, porque fueron convincentes, esto se convirtió en una realidad. Hay que ser convincentes allá en Buenos Aires. Hay que ser convincentes en Buenos Aires y hay que tener proyectos, siempre tenés que tener un proyecto serio y con eso es mucho más fácil o allá nace el camino al financiamiento. Y hablamos de dos gobiernos en los cuales han estado trabajando y si bien son gobiernos muy distintos, la universidad ha mantenido un flujo de fondos para obras. Exactamente. Hemos tenido la transición del gobierno, del quinerismo al gobierno de Cambiemos. En todo momento sabemos que la lógica en ambos gobiernos era la presentación de proyectos y en ese sentido la Secretaría de Obras ha tenido un papel muy importante, ha ido a golpear las puertas de los ministros que ha tenido que visitar y ha conseguido fondos para muchas obras como ha sido la del Intema que es anterior quizás a mi incorporación, la reciente de la Facultad de Ingeniería que también se ubicará en el predio de Colón y Sandino, que esa silla es parte del periodo en el que estuve a cargo de la Secretaría de Administración Financiera y que sé todo el trabajo que demandó no solamente a la Secretaría de Obras en el diseño de esos proyectos que son proyectos complejos, sino también en las áreas de suministros, por ejemplo, que fue la encargada de hacer la licitación y demás. Son esfuerzos grandes de todas las áreas de la universidad. Es un mérito de una persona y mucho menos de una sola área. Y hablando de áreas, porque por ahí estamos mucho con el tema de Nación y la Universidad Nacional de Mar del Plata. Pero hay algunos fondos y algunas obras donde aparecen terceras partes, como por ejemplo la CAF en relación a Colón y 248. Es la Corporación Andina de Fomento. Imagino que hablamos de otro sector también muy exigente en el tema rendición de números. Exactamente, en el tema de rendición y en el tema de procedimientos de licitación. Tienen procedimientos y mecanismos distintos a los que utiliza habitualmente del sector público nacional y te condicionan a adecuar todos los procedimientos que uno tiene armados ya en función de la normativa vigente a los procedimientos que ellos establecen como mecanismos que les garanticen el grado de transparencia que ellos consideran oportunos para otorgar esos fondos. Igualmente está claro que la relación de la CAF es con el Gobierno Nacional y no con la universidad. El Gobierno Nacional recurre a la CAF para obtener el financiamiento y para nosotros solamente un condicionante en cuanto a procedimientos. Y esos fondos, Santiago, la Corporación Andina de Fomento se los otorga a la Argentina a modo de préstamo o a modo de dinero no reembolsable? A modo de préstamo. Préstamo. O sea, el Gobierno Nacional devolverá ese dinero con el cual se construye en Colón y 248. Exactamente. Bien. Santiago, lo inevitable, estamos en el mes de febrero, se aprobó el mes pasado presupuesto de la Universidad Nacional de Mar del Plata 2018. 2018. En números nos quedamos con esos 2.005 millones de pesos. Exacto. ¿Está bueno que aparezca especificado 5.050.000 pesos para medicina? ¿Qué significa que esté ahí anotado? Nosotros tenemos nuestro presupuesto, nuestro cálculo de recursos, que es quizás la contracara del de gastos, tiene tres renglones. La famosa planilla A, que es lo que distribuye el Ministerio en función de la evolución de los gastos de funcionamiento y de la política salarial del ejercicio anterior, que en nuestro caso daba 1.975 millones. Se suma a eso otros 25 millones que fueron incorporados en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Origen de Tratamiento del Presupuesto, y adicionalmente a eso los 5 millones de la carrera de medicina que este gobierno ha decidido no darle formatos de contrato programa. Sí hay una pauta presupuestaria que cumplir, pero no se firma un contrato programa con cumplimiento de metas interanuales. Será año por año la pelea. Año por año se discute cuáles son los fondos que requiere la carrera y en función de ello el Ministerio otorga esos fondos y luego obviamente las actualizaciones salariales correspondientes. Y los montos para financiar primer año de medicina, ¿eso está dentro de los 1.975? Sí, son 8.700.000 pesos que ya están incluidos en los 1.975, o sea esa planilla original, ahí están consolidados y que fueron remitidos en el mes de diciembre para dar cobertura a lo que fue el 2017. Bueno, hablamos del segundo presupuesto de General Pueyrredorno. El primero es la municipalidad que está superando los 8.000 millones de pesos. Volviendo a nuestro presupuesto universitario y en este desafío de administrar recursos escasos y necesidades por ahí infinitas. Múltiples, infinitas y diversa importancia. De los 1.975 millones de pesos, ese monto grande del presupuesto, ¿cuánto es para sueldos, para salarios de los trabajadores, de los docentes, de toda la universidad? Bien, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, tomando los 1.975, estamos en una relación de 96 a 4, 96% gasto en personal y 4 en gastos de funcionamiento. O sea, casi 1.900 millones se van en sueldos. Exactamente, parece una cifra alarmante o parece un porcentaje escaso para gastos, pero hay que tener en cuenta que las universidades que prestan servicios con personas, con docentes y con auxiliares docentes y con personal administrativo de apoyo, donde ese es el mayor capital que tiene la universidad para transmitir conocimiento, es lógico de que tenga una representación importante dentro del presupuesto. Obviamente, si me preguntás si me gustaría tener más gastos de funcionamiento, seguro me gustaría porque ediliciamente la universidad requiere... Ustedes lo han dicho, el Consejo Superior lo ha especificado directamente. Exactamente, lo decimos todos los años y es también un reclamo de no solamente la Universidad Nacional de Mar del Plata, sino que el CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, que agrupa a todas las universidades, donde el modelo de pautas que plantea habla de un 85% de gasto en personal y un 15% de gasto de funcionamiento. Las últimas, brevemente hacemos un ping-pong para el cierre, Santiago. ¿Ven discrecionalidad y achique en el presupuesto de las universidades nacionales? En particular, yo no lo veo. Lo veo que se ha mantenido la misma política que en años anteriores, que es incorporar año a año incrementalmente la pauta salarial otorgada tanto a los dos gremios que tenemos en la universidad, el gremio docente y el gremio no docente, que siempre tienen paritarias distintas o con distintos porcentajes, y luego en lo que es gasto de funcionamiento, una pauta inflacionaria acorde al presupuesto que está elevando la Nación al Congreso. Siempre hay necesidades entonces, pero de entrada, ¿cómo vislumbrás el 2018 con estos números? Lo noto que vamos a estar con un nivel de ejecución similar al 2017. ¿Habrá obras? Habrá obras. Las obras, te repito, muchas de ellas tienen un financiamiento que no está reflejado en estos 2005 millones. Nosotros sí preveímos para este año 25 millones de pesos en obras y un saldo remanente del año anterior, que es cercano a los 35 millones de pesos, que debe materializar el Ministerio de Educación este año y que con eso afrontaremos las obras que el Consejo Superior ha aprobado. Santiago, gracias por visitarnos en Blog de Notas y por haber sido claro y didáctico en un tema que puede ser un tanto árido, pero creo que quedó claro cuál es el sentido, el carácter del presupuesto y todo lo que se podrá hacer para este año. Gracias por la visita. No, al contrario, gracias a vos por tu invitación y un saludo a todos los televidentes. Es contador público y licenciado en Administración, Santiago Fernández, los últimos tres años trabajando con la gestión de Francisco Morea como Secretario de Administración Financiera y acompañando también a Alfredo Laceretti en este cargo y en este inicio de una nueva gestión. Nosotros seguimos en Blog de Notas, un Blog de Notas que en el mes de febrero ya empieza a contarte todo lo que va generando la Universidad Nacional de Mar del Plata. Porque antes que existiera la Universidad Nacional tuvimos una universidad de verano, cursos cortos en verano. Este año no es la excepción. La verdad estamos muy entusiasmados porque tenemos más de 30 cursos, no solo acá en Mar del Plata, sino también en Balcarce y en Necochea, que son para la comunidad en general. Algunos muy puntuales, requieren algún conocimiento previo, pero si no están pensados para que cualquier ciudadano que quiera capacitarse tanto en aspectos relacionados con el trabajo, en cuestiones relacionadas con la divulgación científica o aspectos de la recreación, pueda participar de un curso acreditado por la Universidad durante el mes de febrero y marzo. Viene realizando casi que desde el inicio de la Universidad. Es una que tiene mucha trayectoria y que justamente tiene como propósito acercar a la comunidad, la Universidad como institución, a partir de cursos cortos, que propongan otros ejes no tan académicos como generalmente es la oferta de nuestra Universidad y también muestren a la Universidad no solo en un lugar científico, académico, tradicional, sino de proximidad a los intereses de la comunidad en general. En principio la inscripción se va a realizar de forma virtual. Pueden encontrar en el sitio de la Universidad toda la información sobre la oferta de cursos, la fecha de inscripción, los horarios y un formulario para realizar la inscripción a través de esa vía. Estos cursos tienen un arancel, pero realmente es muy, muy, muy económico. Es casi diría simbólico y ahí mismo en cada curso se informa del arancel que tienen en particular. La fecha de inscripción inicia a partir del 1 de febrero, pero ya pueden a partir de hoy conocer toda la oferta de cursos en nuestro sitio web de la Universidad. Los cursos están pensados para iniciar sobre finales del mes de febrero, entre el 18 y 19, y se van a extender entre febrero y marzo, dependiendo la duración de cada curso. cultura.mdp.edu.ar es el correo electrónico en el cual te podés inscribir en muchos de los cursos y talleres que brinda la Universidad de Verano 2018, desde la cultura, desde la ciencia, el arte y también la capacitación para el mundo laboral. Recordamos, cultura.mdp.edu.ar, Universidad de Verano, con cursos en febrero y en marzo. Volvemos un poco al año 2017, un año histórico para la Universidad. Por ejemplo, en materia de relaciones internacionales, becas, acuerdos, hermanamiento con otras universidades y presencia de destacadas figuras desde distintos países. Por ejemplo, muchos agregados de embajadas que nos visitaron el año pasado, recordamos desde la embajada de Rusia, y también estuvo con nosotros Thomas Cuny, es encargado de la embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Thomas Cuny aportó y acercó nuevamente a nuestra universidad todo lo relacionado con las becas, con la movilidad de estudiantes, estudiantes avanzados, grados recientes, y también docentes, las becas al Fulbright. Hay mucho para hacer en materia académica con los Estados Unidos de Norteamérica, y esa fue un poco la tarea de Thomas Cuny cuando visitó nuestra universidad. Nosotros desde la universidad queremos fomentar esto, queremos una universidad cada vez más internacionalizada, una universidad que cada mes disfrute mucho más de la diversidad cultural, no solo en el espacio virtual, sino también en sus aulas. Entonces creo que en ese sentido cualquier intercambio que se realice es positivo, y en este caso estamos muy contentos realmente de continuar este diálogo con representantes de los Estados Unidos, con los cuales nuestro país tiene vínculo desde muchísimo tiempo, también lo tienen sus universidades, y nuestra iniciativa es fomentar e incrementar esto. Así que muy bienvenido, Tom, un gusto de verte con nosotros. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, ¿cómo están? Bien. Siempre estamos viajando por todo el país porque no se puede ser una embajada solamente a Buenos Aires, una capital. Para conocer un país hay que viajar mucho. En esta ocasión estoy en Mar del Plata para IDEA, el coloquio de IDEA, pero yo quería aprovechar la oportunidad de tener un encuentro informal, una charla con estudiantes para contestar sus preguntas y para hablar de intercambios. Becas Fulbright, por ejemplo, en Estados Unidos, que es una beca que tiene una historia de como 80 años, y otra, una variación que se llama Amigos de Fulbright, que son becas a los Estados Unidos por corto tiempo. Bueno, cuando yo era joven, yo aproveché de un intercambio así y me cambió la vida, y probablemente es por eso que yo soy diplomático de Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos alta, tenemos muy buenas universidades, son los mejores del mundo, yo creo, pero son caros también, eso es difícil, hay un balance ahí. Aquí es gratuita y es un sistema muy, muy bueno. Y también la otra parte que me gusta es una parte que tiene que ver con la reforma educativa de hace 99 años, la democracia en términos de la administración de las universidades. Los estudiantes mismos pueden participar en las decisiones más grandes de las universidades. Yo creo que ese es un reflejo muy sano, democrático, es un reflejo de la sociedad democrática. Tomás Cuny, encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en la Argentina, otra de las visitas destacadas en el año 2017. Y hasta aquí llegamos con Blog de Notas, el resumen semanal de mucho de lo que ocurre en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Síganos acompañando también en este mes de febrero, 28 de la TDA, 34 en Cablevisión Digital, y siempre con todo el material y en vivo en canal.mdp.edu.ar. Hasta el próximo Blog de Notas. ¡Gracias!